Ya no estafarán más, esta es una buena noticia o es una mala noticia, esta es una mala noticia, muy mala noticia, porque es una noticia falsa, los adventistas terminan de imprimir 35 mil libros del estafador Alejandro Bullón, con el título del último llamado, con ese cuento fue que me estafaron a mí, que me engañaron, el último llamado, ellos siempre están diciendo es que la oportunidad es ahora, la oportunidad es ahora para que entre a la sexta cochina iglesia adventista del último día, ellos viven todo el tiempo haciendo bonitas promesas, pero todas son promesas bonitas y falsas, me hicieron promesas bonitas y falsas como director de escuela, me hicieron promesas bonitas y falsas como profesor de escuela, me hicieron promesas bonitas y falsas como director asociado de publicaciones, me hicieron promesas bonitas y falsas como vendedor de libros, ellos le llaman golportor, pero las peores falsas promesas me la hicieron como pastor, la iglesia adventista del último día es un total engaño, es una total estafa, porque nada, absolutamente nada de lo que ellos dicen se puede cumplir. Porque ellos insisten que todo está basado en la fe y que solo por creerlo las cosas sucederán. Los adventistas ahora en la pandemia siguen engañando, estafando y mintiendo, por eso dicen el último llamado, eso es para que la gente entienda que es ahora o nunca engañando. Gracias. 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 Gracias.